¿Queréis bailar conmigo? ¡Sí! ¿Queréis bailar conmigo? ¡Sí! ¡Tocad las palmas! ¡Eh! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, bien! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Vamos! ¡Vamos a tu amigüera y tanda te vuelve loca! ¡Con el color de tu pelo, color de la amapola! ¡Vamos! ¡No te quiero por bonita, ni tampoco por la ropa! ¡Porque tienes buenas acciones y tu familia es mi loca! ¡Ay, ay, ay! Yo canto pa' esta vida ¡Ay, ay, ay! Tú sola eres mi vida ¡Ay, ay, ay! Y cantando de noche y día ¡Pananguillo, silería! ¡Y bensé por un plebía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Ay, ay, ay! Taca, 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 taca... Bum, gata, bum, 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 como nos gusta el verano Bum, gata, bum, 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 para levantar los trepanos Ir a la playa solo para agonearnos tranquilos Y si no vamos solo, vamos con todos los amigos No gusta ver mucho barco, ver mucha gente contenta Y ver a la viejecita centralidad en su cuerpo Bum, gata, bum, 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 como nos gusta el verano Bum, gata, bum, bum, para levantar los trepanos Ir a la playa solo para agonearnos tranquilos Y si no vamos solo, vamos con todos los amigos No gusta ver mucho barco, ver mucha gente contenta Liberala